hola a todos hola a todas bienvenidos a un nuevo vídeo hoy no tenía planeado grapar es que para nada pero algo está pasando con el juego pues que está pasando ustedes se preguntarán está sucediendo un tema de hackeo al juego no estoy muy informado realmente sobre esto pero quiero darles a conocer para que se sepan que está pasando en el juego si nosotros nos vamos al daily level es aurora avis muy raro el nivel por cierto vamos a comentarios como ven los comentarios están puedes pues posiblemente hackeados evidentemente mucha gente dice hay los bots ignor bots pinches bots y pues la verdad es que no sé qué está pasando en un juego observen observen ustedes eso lo pueden ver pueden entrar ahorita mismo al daily level y lo pueden ver completamente estos comentarios eso no es todo esto de los comentarios no es todo mira pero antes vamos a ver la cuenta de este tío observen su lista de comentarios evidente todo lo mismo es evidentemente lo mismo y ya what the fuck hostia mira aquí tiene otros comentarios que dice no te olvides de suscribirte a tc10 muy bien la verdad es que no sé qué está pasando con el juego error suscríbete a tc10 parecer este hacker quiere que nos suscribamos a tc10 no este no es este no es el único hacker que hay ahora si nos vamos si nos vamos y nos vamos a los niveles recientes que desde ayer mucha gente me está diciendo ayer 19 de febrero mucha gente está diciendo hostia pero qué está pasando con los de él y leves no observen de ello que está pasando con los risas en leves perdón observen estos son niveles subido normal pero miren esto ese 11 mil 482 y es y mira está subiendo niveles a por montones y actualizó actualizó bueno esta vez no cambió nada a ver si actualizó y veis que ha cambiado de este a esto nos vamos a su cuenta hostias al parecer sus estadísticas no están hackeadas no pero qué coño es esto vale bueno los comentarios tenemos rap rap your game sac dickie o sea dice tu juego chupa no sé qué porque sac es chupar dickie no sé qué significa dickie rob talk tu juego chupa no sé qué el chaval lo que hace pero lo que hace es esto o sea sube niveles y hostia de esto no carga vale este es el nivel 11 mil 565 que sube supuestamente vamos a ver qué hay 20 minutos después porque no carga what hostia hostia pero qué ha pasado el nivel de sin guata qué clase de descripción es esta o no ves no ves en estos niveles no se van a jugar raramente ayer 19 en había otro nivel es que es mejor que era lo mismo y si hostia ha hackeado blue bat qué pasa amigo hacker en él y en el nivel snake de rock top comentó el ropa you should update your game como que deberías actualizar tu juego no sé you should roto actualiza tu juego esto lo que está pasando con mis queridos amigos ahora mismo lamentable no y el chaval sigue subiendo a niveles no se queda ahí espero que les haya gustado este corto vídeo improvisado no tenía planeado hacer este vídeo pero bueno ahora ya sabemos que hay personas que están hackeando el juego lamentable verdad si quieren que siga aquí informándoles sobre más temas del geometry dash déjame un like y comenta si está pasando algo más algo raro algo relacionado con los bots y con los hackers por favor coméntamelo yo con gusto puede hacer un vídeo por seguridad por precaución por favor respalden sus datos espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos yo soy peter bryant adiós